Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 2 del mini curso, ¿cierto? de Google Maps, la API de Google Maps, en donde seguiremos revisando, ¿cierto? Algunas de las enormes potencialidades que tiene esta atractiva API que nos presenta la gente de Google. Continuamos revisando y vamos a seguir explorando entonces. En el video tutorial pasado, yo un poco les hice una introducción, no escribimos mucho código, ¿cierto? Y nos dedicamos más que todo a conocer la API, a conocer con cuál versión teníamos que trabajar, a revisar también qué era la API de Google Maps, qué podíamos hacer, ¿cierto? Vimos algunos proyectos que ya están funcionando con la API de Google Maps. Entonces, ahora es por ahí necesario ya meter las manos en el código y empezar a revisar temas un poquito más entretenidos. Yo creo que más que revisar la documentación completa de la API, que por ahí igual puede ser atractivo, pero yo quiero tomar este curso de manera práctica. Entonces, creo que es importante que vamos viendo cositas ya entretenidas desde el principio, ¿no? A la hora de irnos paso por paso por la documentación, porque en realidad es bastante tema. Entonces, prefiero ir en cada video trabajando con ejemplos prácticos, ¿ok? No sé cuántos videos van a ser porque este no es un curso completo. De hecho, tengo que retomar ahora el curso de Ruby on Rails también. Vamos a ver si grabamos un par de videos de PHP. Entonces, hay varias cosas también entretenidas que podemos seguir haciendo con otras cosas. Lo que voy a empezar a hacer desde aquí en adelante con esta API, lo voy a trabajar con PHP, muchas cosas. Entonces, evidentemente, se requiere, ¿cierto? Que ustedes vayan un poquito a revisar los video tutoriales de PHP que tenemos en la página para que precisamente puedan entender los ejemplos que vamos a realizar ahora. Sin embargo, si por ejemplo tú trabajas con Java o con, qué sé yo, con .NET, con C Sharp, con Visual Basic, qué sé yo, o con cualquier otro lenguaje de programación, por ejemplo Ruby on Rails, Django, qué sé yo, también este ejemplo que te voy a mostrar se maneja de la misma manera. Porque recuerda que la API de Google Maps en realidad se ejecuta del lado del cliente y ahora simplemente vamos a manejar unas cuantas cositas que son dinámicas. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar la presentación. Por aquí tenía un error, yo creo. Paso ahí, lo voy a quitar. Vamos a cerrar, por cierto, la presentación. Y, bueno, para quien no me conozca, ¿cierto? Acá tenemos mi sitio web www.cesarcansino.com para revisar los contenidos de mi sitio web. Vamos a cerrar eso acá. Vamos a cerrar ahora que con el Facebook lo vamos a mantener ahí. Y acá ya tengo yo el enlace, ¿cierto? Con el que vamos a trabajar nosotros el ejemplo del video tutorial número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, fíjate y pon mucha atención, por favor. Vamos a ir a la API de Google Maps. Vamos a ir a la API de Google Maps, entonces. Vamos a revisar su documentación. Y vamos a abrir también, en otra ventana, por ejemplo, en otra pestaña, la aplicación de Google Maps. ¿Ok? Fíjate que, por ejemplo, si nosotros colocamos acá, abrimos Google Maps, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona, creo que se volvería aburrido, ¿cierto? Si lo explicamos de nuevo, sabemos que tenemos distintos tipos de mapa, ¿cierto? Eso ya no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Pero, si hay una cosa que es re entretenida acá, fíjate. Por ejemplo, si yo coloco acá, por un caso, mi cuña maquena, qué sé yo, por ejemplo, 1348, este es el número, Santiago, Chile. Al yo colocar esa dirección acá, y presionar aquí el botón de búsqueda, Google me va a mostrar, ¿cierto?, el mapa de la dirección que yo acabo de ingresar aquí, ¿correcto? En este caso, ahí está la avenida de Guña Maquena, para la gente que vive acá en Santiago de Chile, ¿cierto? Entonces no habría mayor problema. Bueno, yo reconozco muchos otros países, voy a probar a ver en Venezuela, por ejemplo, Lara, la avenida Lara, ¿cierto? No sé si eso será un número de la avenida Lara. Valencia, vamos a colocar Valencia. Vamos a colocar Carabobo, Venezuela. Por ahí se viene Venezuela viendo, entonces acá también, ¿cierto?, está la avenida Lara, la ciudad de Valencia, ¿cierto? Y aquí, bueno, están todas las calles, yo por ahí viví por estos sectores, y de hecho hay un supermercado aquí, ahí se está lleno de buboneros, por aquí preparan una comida exquisita, por esto. En fin. Si te fijan, las direcciones, dependiendo del país al cual yo haga referencia, se tienen que ingresar de determinada manera cuando nosotros vamos a buscarlas a la API de Google Maps. Ahora tú te preguntarás, ya César, ¿y de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve saber eso? Bueno, mira, una de las cosas que nosotros más potentes, perdón, voy a decir de nuevo, una de las cosas más potentes que nosotros podemos hacer con la API de Google Maps es, por ejemplo, crear mapas dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mira, vamos a entrar acá a a esta página, mira, punto encargo, punto no. ¿Ok? Es un sitio web chileno, entonces, por ejemplo, yo voy acá donde dice explorar encargos. ¿Ok? Nada nuevo está acá, ¿cierto? Una página web sencilla, no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Pero, por ejemplo, fíjate acá los registros que están, en este caso, ingestados hacia abajo. Yo hago clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, acá el que dice collar de perlas. Nada nuevo, ¿cierto? La URL, ¿verdad? Todo el tema, pero fíjate acá abajo, algo interesante, mira. La dirección que me aparece acá, ¿cierto? En esta parte aquí, con la ciudad, es la dirección que me muestra el mapa de forma dinámica. Interesante, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, mira, voy a revisar otra. Por ejemplo, esta que se llama Miloro. Lo mismo, fíjate, aparece todo el tema acá, ¿verdad? Aquí está la dirección, Pedro Bont, ahí está el número, Valparaíso, y fíjate que ahí está el mapa, ¿cierto? De la avenida Pedro Bont, en Valparaíso, en este caso, en Chile, y ahí está el mapa, ¿cierto? Asociado a la dirección que yo tengo aquí. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo esta información en la base de datos, vamos a cerrar Facebook acá, vamos a cerrar el Facebook acá, donde están hablando. Entonces, yo tengo una dirección acá, guardada en la base de datos, en formato de texto, un dato interesante a tener en consideración, y yo, a través de una herramienta que tiene Google, yo la convierto esa dirección en formato de texto a un mapa completamente funcional. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora, muchachos. ¿Ok? Primero, lo vamos a aprender a hacer, y luego, en un próximo video, vamos a generar una aplicación con una toma de datos para que podamos guardar los datos en una base de datos y ya manejarlos de manera dinámica, completamente funcional, ¿te parece? Entonces, primero te voy a enseñar a hacer esto. Vamos a tomar los textos y los vamos a convertir en un mapa gráficamente visible dentro de mi sitio web. Este proceso que acabo de mostrarte, yo acá, en este caso, el que hice relación con colocar una dirección como una cadena de texto y generar con esa dirección un mapa, se llama, acá está, vamos a ir a ver la documentación, ese proceso se llama codificación geográfica. Vamos a ir acá a la guía de desarrolladores de la API, y por acá está, mira, vamos a ver los aspectos básicos acá, por aquí estaba, por acá estaba, el tema de la codificación geográfica, mira, desarrollo de dispositivos móviles, bueno, si no nos encuentra acá, lo buscamos, aquí está, latitudes y longitudes, y fíjate, vamos a leer un poco acá, mira, dice, latitudes y longitudes, tal como nosotros vimos en la clase pasada, cuando vemos un mapa de Google Maps, estos se cargan utilizando la latitud y la longitud de la zona en donde yo quiero mostrar, entonces, técnicamente, lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso con nuestros mapas, es tomar el texto, vamos a generar un proceso que se llama codificación geográfica, bien, y vamos a construir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar que esa dirección que está ingresada en formato de cadena de texto, la vamos a convertir a latitud y longitud, y por consiguiente, con ese dato, vamos a mostrar luego nuestro mapa, ese es el flujo de gestión del trabajo que vamos a hacer, entonces, vamos a hacer clic acá donde dice codificación geográfica, vamos a revisar un poco, mira, dice, la codificación geográfica, cierto, es el proceso de transformar direcciones, como por ejemplo, acá, te ponen un ejemplo de una dirección en formato de texto, en coordenadas geográficas, es decir, en latitud y longitud, ok, bueno, acá ya siguen explicando, que esto es lo que se puede utilizar para colocar marcadores o situar el mapa, ok, acá podríamos revisar más, dice, la API de Google Maps nos proporciona, cierto, una clase geocoder que permite codificar de forma geográfica las direcciones, entonces, si te fijas acá, lo que hace la API es darte la posibilidad de convertir las direcciones a un formato, en este caso, de latitud y longitud, a una coordenada geográfica, ¿cómo se llama ese proceso entonces? Codificación geográfica, por ahí, perdón, por ahí hay, ojo, no confundirse, no confundir esto con lo que es la geolocalización o lo que es la georreferenciación, que son dos conceptos muy distintos a lo que yo te estoy mostrando, la geolocalización dice relación con que yo detecto automáticamente, cierto, que la ubicación del usuario, ¿verdad?, a través de un script que también está asociado a la API de Google Maps, es un proceso distinto, acá estamos hablando de tomar una dirección de texto y convertirla a latitud y longitud para posteriormente, cierto, poder generar el mapa, ¿ok? Acá, bueno, puedes revisar toda la documentación, cierto, puedes revisar aquí, fíjate que una de las cosas que me ofrece Google para yo poder generar ese proceso es utilizar un web service que tienen ellos, cierto, enviarle como parámetro la dirección y el Google en este caso me retorna los valores en un Json o en un documento de tipo XML. Yo personalmente utilizo la segunda opción, tomo el XML y lo leo, cierto, y lo reviso. Bueno, acá, como te decía, puedes revisar la documentación completa y por acá abajo ya está, fíjate, más acá abajo, vamos a ver aquí abajo, sistemas de unidades, vamos a ver, eso está como más abajo, aquí ellos te están mostrando, cierto, ya código con el cual te puedes generar el mapa y todo, cierto, ya vamos a ver ese tema más adelante, que es cómo colocarle colores y cómo realizar ese tipo de cosas, ahora es importante que vamos, yo creo, desde lo más simple, verdad, a lo más complejo, entonces, déjame buscar acá, no recuerdo dónde estaba eso, vamos a buscarlo acá en el tema, debe estar acá arriba, vamos a ver, solicitud de codificación geográfica, ok, vamos a ver, acá está la API de codificación geográfica, exacto, bueno, acá está la explicación, cierto, y fíjate que lo que hay que hacer es ir a leer, en este caso, un documento al cual nosotros le vamos a pasar como parámetro, en este caso, la dirección, acá, en el parámetro, es donde nosotros le pasamos la dirección y acá tenemos que tener presente dos cosas, una, es que el formato con el cual le vamos a pasar la dirección depende del país en donde tú quieras mostrar el mapa, por ejemplo, acá en Venezuela, por dar un ejemplo, tienes que mostrarlo de esta manera, recuerdas que en Chile, por ejemplo, yo lo mostraba de esta otra forma, no era necesario colocar el estado, porque acá en Chile no hay estados, entonces simplemente coloca la ciudad y tu país, sería interesante que por ejemplo, no sé, la gente de Perú, Uruguay, Argentina, o país que sea, cierto, hagan las pruebas respectivas acá para ver cómo es necesario tener guardada la dirección para luego poder generar el modelo de datos, cierto, y en este caso hacer que tu aplicación sea dinámica y realmente funcional y eficiente a nivel de tomarle los datos al usuario y poder construir con estos datos un mapa que sea realmente eficiente. Ok, mucho parafernalia, mucho bla bla, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo práctico. Entonces, fíjate en lo siguiente, acá ellos te ponen un ejemplo y te dicen que tienes que pasar los parámetros acá y yo te decía que había dos elementos, uno, cierto, es el formato de la dirección y el otro elemento que hay que tener en consideración es que el output, es decir, el resultado que te devuelve el llamado a este web service de Google Maps, él te lo devuelve en dos formatos, en el formato JSON, que es el recomendado, cierto, y también te lo devuelve en un formato de tipo XML. Por ahí Google te sugiere que trabajes con el JSON porque es más nativo, cierto, pero en realidad tienes que escribir más código, entonces, en mi caso yo lo que hice fue llamar directamente al documento XML con la clase DOMDocument y con eso yo lo leo, cierto, y puedo generar el resultado deseado y ya no tengo ningún tipo de problema. Vamos a hacer el ejemplo entonces, yo voy a abrir acá y vamos a crear nuestro archivo de prueba, cierto, un PHP, lo vamos a guardar acá en la carpeta del curso, en este caso Video 2. Vamos a ver si creé la carpeta yo acá. Google Maps Video 2 no la he creado todavía, vamos a crearla acá. Video guión bajo 2, perfecto. Y ahora vamos a crear nuestro archivo entonces, vamos a guardar aquí el curso Google Maps, video número 2 y lo vamos a llamar por ejemplo Inverse. ¿Ok? Vamos a tomar por ahí el código del video pasado, cierto, podría servirnos perfectamente y lo vamos a pegar acá. Con esto nosotros ya sabíamos, cierto, que generábamos el mapa, llamábamos, cierto, a la URL del sensor, correcto, y luego a través de la función generábamos que se cargara el mapa, cierto, a través del llamado de la longitud y la latitud, cierto, para poder generar nuestro mapa. De hecho, si nosotros lo abrimos acá, deberíamos tener un mapa, cierto, completamente funcional y en este caso totalmente eficiente. Por ahí, acá teníamos el error de cómo llamarlo, cierto, acá era el formato del mapa, tenía que ser robot map, creo que es el formato porque es un mapa de tipo mapa. En todo caso da lo mismo, acá no me voy a complicar yo con eso. Aquí yo tengo un ejemplo, por darte un caso, de un mapa más completo, mira, fíjate. Vamos a abrirlo acá. Da lo mismo al código del demás código pero aquí me interesa que veamos esto. Aquí yo tengo el mapa creado, vamos a tomarlo completo, copiar esto y lo vamos a pegar acá. Otra función distinta, cierto, a la que estoy utilizando yo. Fíjate, es la misma función inicialice, cierto, ahora lo que hace es definir un poquito más de parámetros, cierto, y un poquito más de configuraciones, por ejemplo, ahora utilizo el elemento myOption, cierto, para pasarle una serie de parámetros, en este caso si quiero que tenga un control escalable, lo coloco en true, en este caso defino la clase de Google Maps, cierto, le paso como parámetros la latitud y la longitud con la que yo quiero trabajar, cierto, acá en este caso son dinámicos, cierto, ya después vamos a ver cómo manejar esa latitud y longitud dinámica, aquí yo le puedo hacer un zoom al mapa, de hecho, vamos a colocar un ejemplo práctico, vamos a tomar por ejemplo la latitud y longitud del mapa que yo te estoy mostrando acá, voy a copiar y la voy a pegar aquí, para que se vea bien, ahí está, vamos a trabajar con esa latitud y con esa longitud, correcto, el zoom dice relación con el tamaño del mapa como quieres que se vea, luego acá le indicas el tipo de mapa, en este caso vamos a trabajar con un mapa de tipo robot map, es decir, un mapa orgánico, cierto, vamos a decir dónde queremos que se cargue el mapa, en este caso en el div que se llama map canvas, vamos a tener que definirlo acá abajo, ahí ya lo tenemos definido nosotros, luego, esto es una interesante funcionalidad que es asociada al marker, que lo que hace es permitirte colocar marcas de ubicación en el mapa, es decir, en este caso el mapa se te va a mostrar en pantalla y además te va a colocar un puntero indicando la posición exacta donde está la ubicación de la dirección que tú quieres generar utilizando esta función, ahora lo vamos a ver e incluso tú le puedes colocar un título acá al mapa sin ningún tipo de problema por ejemplo título del mapa y bueno la posición que generalmente es por defecto y esto ya está asociado a otro tipo de cosas la información de la ventana del mapa y ese tipo de cosas ok y acá lo que hacen ellos fíjate te dan la posibilidad de inicializar el mapa sin necesidad de utilizar el evento o load del html acá ellos están usando directamente el evento window load del document object model para llamar cierto a la función inicialice que en este caso es la que carga el mapa una pregunta que por ahí me ha sido un alumno y tiene mucho fundamento pero por ahí es sencilla la respuesta es si es que esta función siempre se tiene que llamar inicialice y no yo le puedo poner por ejemplo cargar mapa evidentemente acá cuando la llame también le tengo que colocar cargar mapa y ahora veamos veamos a ver que es lo que nos muestra cierto este mapa vamos a ver fíjate ahora me mostró el mapa cierto de acuerdo a la latitud y longitud que yo le acabo de pasar me muestra el mapa en este formato que es un formato robot map podría haberle indicado por ejemplo que me mostrara el mapa satélite cierto también ahí era válido hacerlo cierto y ahí yo puedo jugar con eso ahora a mi esto no me interesa porque lo que me interesa en realidad es el código yo estoy viéndolo a nivel de desarrollador no de usuario ok entonces vamos a ver el tema de la codificación geográfica como yo debería hacer para poder obtener en este caso el resultado que me convierte una dirección a texto mira vamos a tomar por ejemplo esta url que está acá por ejemplo yo acá tengo el ejemplo hecho déjame ver como es la url de hecho lo vamos a ver ahora aquí yo por ejemplo estoy cargando la url fíjate la vamos a ver en el navegador primero para para poder revisar bien ahí está la dirección en este caso url que yo voy a utilizar para cargar el mapa con un formato xml y acá le paso la dirección a través del parámetro 80 es decir dirección por ejemplo podríamos pasarle esta dirección que yo tengo acá y veamos que pasa presionamos y fíjate me dice que no tiene ningún formato verdad que no no me muestra nada por ahí podríamos sacarle el país en realidad yo sé que no funciona así que tampoco nos vamos a quemar por eso podríamos decirle que lo queremos en json que yo creo que se está mareando con el porque lo estoy pasando directamente en la url exactamente entonces en realidad trae vacío el valor pero da lo mismo eso no nos vamos a complicar la existencia tampoco con eso vamos podríamos probar yo creo que también se puede estar mareando con la ñ puede ser también a ver vamos a pasarle esa dirección y exactamente me dice denegado ahora no te preocupes por eso pero yo lo estoy abriendo a través de la url del navegador vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba por ejemplo de cargar esto a través de el llamado de un document object model y del llamado a la librería 2 mira yo la tengo acá voy a tomar este código que está acá y lo voy a pegar acá arriba fíjate primero siempre llamo a mi mapa llamo a la url cierto con el código del API de Google Maps yo le podría colocar un title a esto cierto codificación geográfica cierto no debería tener mayores problemas por ahí un tilde cierto pero eso a la misma a esta altura del partido y acá fíjate voy a colocar el código lo voy a pegar y lo vamos a revisar vamos a sacar esto de acá no tiene nada que ver y si te acuerdas yo en los videos 34 y 35 de hecho lo vamos a ir a revisar ahora en el curso de PHP orientado a los objetos mira nosotros vimos como podíamos leer y crear documentos de tipo XML utilizando la librería DOM document de PHP que nos permite cierto trabajar documentos XML de forma nativa a través de la clase DOM document que forma parte cierto del estándar PHP library de PHP entonces aquí está video 35 cierto que lo tiene ahí está trabajando con la clase DOM document y también el video número 34 ok entonces quien no sepa como trabajar con este script que yo estoy utilizando acá que en este caso es la utilización de la clase nativa de PHP que es la clase DOM document bueno ya sabe ya donde tiene que ir a aprender a utilizar ok bien que es lo que hacemos acá mira revisamos primero que cargamos la clase luego lo que hacemos es generar una instancia en este caso de la clase y llamar al método que se llama load que es con el cual nosotros llamamos cierto a la URL a la cual le vamos a pasar la dirección ok la dirección yo la guardé haciendo una variable aquí la llamaba corto pero podría llamarse dirección por ejemplo y importante cierto que tenga el sensor con el cual yo voy a cargar la funcionalidad ya sea si es un sensor true o un sensor false ok entonces ahora fíjate yo por ejemplo podría crear la variable dirección acá y decirle que sea igual a que cosa por ejemplo a a ver vamos a colocar vicuña maquena vamos a colocar otra mira por ejemplo el nombre de la calle en este caso concagua 83 84 santiago chile ok ya con esta dirección yo debería generar un mapa voy a probar este formato en la aplicación nativa de google maps acá ahí la vamos a probar a ver si me muestra la dirección en este caso de la casa de mi familia exactamente ahí está a concagua cierto acá tenemos el metro santa julia perfecto entonces ahora luego genero la url en este caso colocarla en una variable y luego a través de la clase dom document primero llamo al documento de xml que está definido a través de este web service cierto que pide los datos en formato de xml recibe como en este caso la la variable idres cierto de dirección recibe la variable con la dirección y formato de texto cierto y luego hay que indicarle el sensor con el que se va a trabajar luego el te entrega un xml con el formato en este caso que se llama result y luego dentro del nodo result trae cargada lo que es la latitud y la longitud podría yo por ejemplo acá imprimir en pantalla de hecho yo lo había hecho aquí en este caso latitud igual a la variable latitud y longitud igual a longitud te reitero para los que no entienden este script video 34 35 de php listado de objetos puedes hacerlo también con el sample xml que es otra clase de php para leer documentos xml en realidad hay muchas formas yo lo hago esto porque en realidad es más rápido y consume menos recursos entonces ok con esto nosotros debiéramos poder generar la funcionalidad de imprimir en pantalla cierto la latitud y la longitud vamos a comentar acá el código de la función javascript vamos a comentarlo acá para que no pase nada y solamente se debería imprimir en pantalla entonces lo que es la latitud y la longitud que tomamos cierto a través de tomar en este caso el string y convertirlo cierto a latitud y longitud a través del llamado al web service y pedir que me entregue los datos en un formato xml veamos vamos a ver y ahí está fíjate me dice que la dirección ahora tiene esta latitud y esta longitud interesante ¿verdad? leímos el documento de xml ¿viste? ahí está de hecho podríamos imprimir podríamos colocar esto en una variable inclusive podríamos colocar acá xml y aquí crear la variable cierto antes podríamos hacerlo xml igual a eso ¿cierto? ¿para qué te permitiría esto? porque por ejemplo podrías imprimir en pantalla el echo xml ¿para qué? para probarlo en pantalla para probarlo en el navegador por ejemplo vamos a comentar acá esta línea de acá y ahora te debería imprimir en pantalla antes de leer el xml podrías también imprimirlo en pantalla entonces veamos ahí está la url del xml la vamos a probar en el navegador ahora a ver y fíjate no es posible abrirla sin embargo si tú intentas abrirla por ejemplo con un creo que acá en el navegador no puedes abrirla si no lo haces con una HTTPS creo exacto ¿te fijas? entonces ahora yo le coloqué un HTTPS para poder acceder desde el navegador de hecho acá creo que ya lo menciona ellos te mencionan eso de que tienes que para acceder la API de codificación geográfica a través de HTTPS utiliza la siguiente dirección fíjate se recomienda utilizar HTTPS para aplicaciones que incluyan datos de usuarios sensibles como una ubicación de un usuario o solicitudes siempre es importante leer este tipo de documentaciones para que no se queden con eso podríamos pedir los datos en un formato Json veamos veamos aquí en lugar de XML entonces vamos a decir Json a ver que nos retorna y fíjate que ahora nos retornó los datos cierto en un formato Json y siempre bueno tenemos varios datos cierto separados pero a nosotros lo que nos interesa básicamente es la latitud y la longitud eso es lo que nos interesa a nosotros ahí tú puedes decidir si trabajarlo como XML o trabajarlo como Json en realidad es lo mismo hay de hecho acá en la página te enseñamos a crear los XML pero también por ahí en el video 37 en el 36 y en el 37 en este caso en el 36 yo les enseñé a trabajar con Json también así que perfectamente lo puedes leer con Json y nadie se muere o sea igual la aplicación te va a funcionar igual ahora bien fíjate vamos a ir acá al PHP Designer voy a comentar acá la línea de la variable de la ruta del XML y voy a descomentar el llamado a la función JavaScript con la cual yo genero el mapa me imagino que más de alguno ya la probo entonces vamos a descomentar acá y ahora aquí donde yo coloqué fíjate como yo con este script definí las variables latitud y longitud ¿cierto? provenientes del XML acá en lugar de cargar los datos estáticos yo podría cargar acá la variable latitud y la variable longitud y dependiendo de la dirección que carga acá yo cargo el mapa veamos por ejemplo aquí entonces vamos a decir eco latitud y vamos a decir acá eco longitud entonces ahora la función JavaScript va a recibir los parámetros de forma dinámica es decir la latitud y la longitud de acuerdo a lo que tenga la variable de dirección veamos vamos a ver aquí entonces ahora voy a cambiarle el tilde para que ahí no nos dé problemas entonces ok le coloqué mal el tilde entonces fíjate ahora me cargue el mapa ¿cierto? asociado a lo que tiene la variable dirección en este caso la dirección que yo le puse vamos a cambiarle la dirección aquí codificación aquí codificación aquí me falta todo el tilde podríamos colocarle también un charter UTF-8 en fin no nos vamos a complicar la existencia con eso vamos a colocar otra variable por ejemplo otra dirección vamos a comentar esa vamos a colocar la de Venezuela por ejemplo la que estábamos viendo de Venezuela de la avenida Lara y ya sería bueno que tú hicieras pruebas con las direcciones por ejemplo de Bolivia Perú que se yo Colombia para ir haciendo pruebas yo voy a colocar esta acá dirección igual a ahí está la dirección de Venezuela ¿cierto? y vamos a ver ahora si mi mapa me la muestra vamos a ver exacto ahora fíjate me muestra avenida Lara ¿cierto? aunque yo creo que me mostró una cosa que no es ¿sí? ¿no? sí me mostró acá está la plaza de toros por ahí vi la plaza de toros en Valencia exactamente ¿sí? esta es la zona de Valencia interesante ¿verdad? ¿te fijas que ya con esto te puedes empezar a hacer tus mapitas y puedes empezar a hacer tus cositas de manera más entretenida acá generalmente se sugiere buscar ¿cierto? y esto es muy importante muchachos porque no en todos los países las direcciones se muestran de la misma manera entonces tienen que tener ojo con eso voy a hacer un par de cosas acá mira primero el mapa lo voy a agrandar vamos a agrandar acá yo lo tengo de 500 lo voy a colocar acá como de 800 por 500 porque sea más grande ¿ok? ahí está y fíjate que ahora lo que yo te decía el mapa además Google Maps en este caso además de ofrecerte el mapa te muestra un marcador indicándole al usuario específicamente el punto de intersección entre lo que es la latitud y la longitud asociada a la petición de codificación geográfica que realizamos por ejemplo si colocamos otra dirección acá vamos a colocar otra por ejemplo voy a comentar esta aquí me imagino que ya todos los que están viendo el video ya están probando la dirección de su casa que yo creo que es lo más lo primero que uno tiene la tendencia a hacer entonces aquí vamos a colgar por ejemplo no se ve Garrasabal la calle Chile también 2081 por ejemplo Santiago Chile veamos que nos muestra y acá le podríamos colocar el título dinámico te acuerdas que teníamos la posibilidad de colocar el título del mapa acá por ejemplo mi título entonces actualizamos acá y veamos si nos muestra el mapa de la raza vale exactamente y ahora si yo posiciono el cursor fíjate que me aparece el título del texto que yo acabo de colocar dice mi título bueno tiene problemas con el tilde pero tranquilo eso no nos tiene que preocupar ahora entonces ya con esto yo creo que quedas en condiciones tú empezar a experimentar cierto cuál es la forma de tomar direcciones en formato de texto y convertir esas direcciones a latitud y longitud utilizando codificación geográfica y luego yo te recomiendo que pruebes en este caso trabajarlo como lo hicimos acá con el XML también sería bueno que probaras leer el Json cierto y veas con cuál te acomoda y evidentemente también revises acá cierto no pierdas el horizonte no te quedes solamente con lo que yo les enseño sino que revisa la documentación porque ojo lo que yo te estoy enseñando es un universo de 1 a 100 es menos 1 la API de Google Maps es muy compleja entonces te sugiero que revises acuiciosamente su documentación para aprender a hacer cosas no esperen que yo vaya sacando videos sino que mi intención es incentivarte cierto a que tú vayas también generando tus propias iniciativas de estudio ok así que yo creo que con esto ya debería quedar medianamente claro como nosotros tenemos que convertir direcciones de texto a latitud y longitud y con eso hacer codificación geográfica para poder leer nuestros mapas y no tener ningún tipo de problema cierto y ya pensar en ofrecerle a nuestros clientes una aplicación dinámica y completamente funcional manejada con la API de Google Maps ok eso por ahora muchachos verdad estos videos no los voy a extender mucho entonces nada les habló su servidor de siempre César Cancino Zapata desde Santiago de Chile para todo el mundo bien los bendiga a todos